Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo ni una haría Te que Ni un amigo nuevo ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mando hasta duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mando hasta duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentiras, brazúcar Esa mami, es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni uno de los capos con 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 los cap